Gracias por venir, ¿cómo te va? Al contrario, gracias por invitarme porque no es muy común. Vos te imaginás que... Vamos a discutir, pero es lo que corresponde. Pero lo que corresponde es que escuchen al imputado, ¿no te parece? No es periodismo eso. Por ejemplo, si en un programa de televisión, como en otros canales, me pasan 24 horas del día, están las rejas diciendo barbaridades, es bueno que me escuchen. También, el derecho a réplica creo que es uno de los principios del periodismo. Creo yo que soy un absoluto ignorante en el estudio del periodismo, pero siempre me imaginé que eso era así, no es así. Así que te agradezco esta posibilidad. Ahora, si querés, metámonos por donde vos quieras en la causa o en lo que quieras. Facturas truchas. Absolutamente falso. Mirá, ahí se menciona, por ejemplo, a Cotex. En el 2022 yo le compro 10 computadoras a Cotex. La compra a Cotex, te digo porque se dicen cosas, es del 1% de la totalidad de las compras que hicimos. El 1%. De 390 millones de pesos, creo que le compramos 3 millones. En especial, la cuestión de la factura de los estudios está con la imprenta Rumbos. Espera, espera, pero déjame que te conteste Cotex, porque hablaron, creo que Cotex fue la empresa más conocida en los últimos dos meses sobre la causa nuestra, era la empresa trucha. Inclusive la AFIP ahora dice que es una empresa trucha. La AFIP ahora. O sea, una usina de facturas. En 2022, yo tengo el certificado de la AFIP, lo mostramos en televisión, lo mostramos por todos lados. En 2022, la AFIP no solo dijo que la empresa era legal, sino que la factura, el CAE de la factura, acá el economista de la mesa te puede decir lo que es el CAE, vos para hacer una compra para el Estado, que es para una organización con dinero del Estado, tenés que hacer una presentación en el Ministerio de Desarrollo Social, con lo cual tenés que entrar a la AFIP y preguntarle si la empresa a la que le vas a comprar es legal. Y la AFIP te trae la obligación de decírtelo. A cualquier persona lo puede hacer ahora mismo. ¿Y qué le compraste a ellos? Computadoras. Por el 1% del total. Por supuesto. Es decir, está la computadora, está la factura, está el certificado de la AFIP que dice que no es trucha. Rumbos. 40 años de existencia. No existían los planes sociales hace 40 años. ¿De qué hablan de que rumbo es trucha? Tiene presentaciones en la... A esas las conozco bien. A Cotec no las conozco, porque es una empresa común. Mirá, nosotros le compramos a 60 empresas. Más de 60 empresas. Yo no conozco a todas las empresas. Rumbos la conozco, porque es la empresa que hace la impresión de nuestro material principal, del polo obrero, que es el suplemento, que es la empresa obrera, precisamente del polo obrero. Suplemento del polo obrero. Así que la conozco. Tiene 40 años de existencia y tiene presentaciones, por ejemplo, la rural. Tiene ediciones de libros que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, ¿cómo que es una empresa trucha, Rumbos? De ninguna manera. ¿Y los servicios puede justificar? Te pregunto por una cuestión. Acabo de buscar el quit de la empresa Rumbos. Y el quit está limitado por la FIP, porque básicamente dice, no responde al requerimiento, debe responder a requerimientos pendientes en verificaciones, el contribuyente cuenta con impuestos de baja, dados de oficio, y está incluido en la base de contribuyentes no confiables. Hernán, yo no conozco a la empresa. No sé si esto fue ayer, pero... Pero Hernán, yo no conozco a la empresa. Yo no soy de la empresa. Sobre eso responde la empresa. ¿Yo qué tengo que ver? Yo digo que sí que es una empresa, es una editorial, no una imprenta. Porque algunos canales fueron a un lugar y dicen, ¿a dónde está la imprenta? Una editorial no es una imprenta. Ustedes lo saben, periodistas. Sabes que la editorial no tiene la imprenta. Manda hacer a una imprenta. Por ejemplo, Rumbos mandaba hacer muchos a una empresa que se llama Balbi, donde se hacen muchas boletas electorales, muchos lo conocen por eso. Es decir, que le pregunten sobre la cuestión administrativa contable de Rumbos. Que le pregunten a Rumbos. Yo lo que sé es que yo le compré cosas a Rumbos que me las dio. Pero es una empresa de 60. Yo tengo... Esperá, déjame decirte esto, Rolando. Nosotros construimos, hicimos 43 construcciones en 18 provincias. 43 obras de construcción. Es decir, terminadas. Con las cooperativas. Con las cooperativas y presentar al Estado. ¿Qué eran esas obras? Comedores y salones de usos múltiples. Salón de usos múltiples es una calle que se hace en un barrio para la utilización de todo el barrio. Y es gratis. Es decir, podés festejarle el cumpleaños de 15. Son esas cosas que el Estado no hace y hacemos las organizaciones. O hacíamos las organizaciones. Con los fondos del Estado. 43 obras en Neuquén. Están visibles, digamos. Las presentamos. Les presentamos en la causa la certificación de la maquinaria, la que vos me preguntaste recién de Cotex, las que estaban ahí presentes cuando hicieron el allanamiento. Es notable. Hay un allanamiento en la sede central del pueblo obrero donde hay una enorme máquina que es una impresora. Es enorme. Es las viejas rotativas impresoras. En el acta de procesamiento dice que no se encontró esa máquina. Cuando hicieron el allanamiento estaba ahí. Figura en el acta de allanamiento. Es escandaloso el procesamiento. ¿En base a qué piden el procesamiento, Martín? Lo procesan en base a que Eduardo, como titular del pueblo obrero, era quien firmó con el entonces Ministerio de Desarrollo Social y Capital Humano los convenios por las unidades de gestión y al ser uno de los firmantes de esos convenios era uno de los responsables de la justificación de los gastos ante el Estado Nacional. Y por estas irregularidades que estás marcando y que toma el juez de la facturación falsa es que Casanelo dice de 381 millones de pesos que entre el 2020 y el 2023 recibió el pueblo obrero, hay 48 millones que no se pueden justificar. Esto es lo que marca el juez. Y hay una parte del procesamiento hablando de las facturaciones que detalla a grandes rasgos algunos de los puntos de por qué considera que Rumbos emitió facturas falsas. Habla el juez de numerosas anomalías. Una gran variedad de conceptos facturados, algunos sin corresponder con la actividad declarada por la empresa. La inclusión indistinta en diversos rubros dentro de un mismo convenio. La emisión de muchas facturas en los mismos días y por montos idénticos aunque se tratase de productos distintos. Entre otras cuestiones que son las que el juez marca para entender que la facturación era falsa y esto que marcabas vos lo dice dos o tres veces el juez. El desvío de fondos no era para enriquecimiento personal. Era para la política. Y ahí viene una crítica política. Bueno, a ver, ustedes habían armado un esquema por el cual el Estado les daba plata y ustedes con esas platas iban a cortar las calles para que el Estado les diera más plata. Parece joda. Nosotros poníamos plata para que ustedes corten la 9 de julio. No, no es así. ¿Y sí? ¿Me dejas contestar esto primero? Porque esta es la cuestión que... Esperá, espera. Déjame hablar a mí un poquito. La cuestión que se decía siempre es bueno... ¿Cómo es posible que tiene los baños químicos limpios, los baños químicos nuevos, la carpa nueva? ¿De dónde sale la plata para hacer esos acampes? ¿Sí? Y entonces uno dice... Bueno, esa plata salía del Estado, salía de todos nosotros, le daba... Acabo de decir, le damos la guita a ustedes para que ustedes cortaran la de julio para pedir más plata. Eso es una arbitrariedad, una manipulación de información que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que de la plata que nos dieron el Estado, nosotros rendimos el 97,3%. No es lo que cree el juez. ¿Cómo? No es lo que cree el juez. No, no. El juez no puede decir algo que no es real que está en el Ministerio de Desarrollo Social. Que el Ministerio de Desarrollo Social no se lo informe al juez, bueno, tendrá que arreglarse el juez. Están pidiendo la imputación de Pérsico, que es el que firmó el plan. ¿Está imputado? No, no, no. Sí, sí, está imputado. No, no, no. ¿Qué quiere decir imputado? Que está investigado. Ah, investigado, sí. Bueno, Pérsico está investigado hace cuatro años. El juez dijo por el momento no. Por eso, el juez dijo que no. Por el momento. El policista dijo que no. Pero, bueno, si lo tiene que investigar, que lo investigue. Nosotros no tenemos ningún problema porque yo presenté lo que decía recién, la descripción de cómo se hacía el procedimiento, 97,3% rendido. Falta un 0,7 que es porque tenemos las cuentas inhibidas. Hace bastante tiempo ya. Entonces, rendimos absolutamente todo. Plata del Estado para marcha, ni un peso. Lo que no pueden creer, y no lo puede creer el juez, no lo puede creer el juez, y yo en mi indagatoria se lo dije, ustedes lo que no pueden creer es que la gente se organice y pelee por las cosas que quiere. Y se organice y aporte para eso. Pero la gente parece que no se organizó más porque ahora no hay más piquetes. Usted ya no corta más. A Milay, que hizo contra los pobres muchas más cosas que la que hizo Alberto, no le corta en la calle. Bueno, terminamos esta parte. Ya, la 9 de julio no se corta más. No, pero contestame, la 9 de julio no se corta más. pero la última vez que cortamos la 9 de julio tuvimos 30 heridos. Hay un periodista con un tiro acá. No hay ninguna garantía para hacer eso. Cada movilización que hicimos fue reprimida. Hemos hecho movilizaciones en la provincia. Ahí Cunio tenía un video que pedía que hacíamos movilizaciones en la provincia y estuvimos cortando el puerto de orden del otro lado. Porque en cuanto pones un pie en la capital te vuelan la cabeza literalmente. Yo estuve internado en terapia intensiva con una movilización. Tuviste acá después de los gases. ¿Te acordás? Viniste acá, sí, efectivamente. No, no, esa fue la segunda. La primera fui a terapia intensiva directamente. Tuve 24 horas en el Ramo Mequea, Hospital Público. Lo puede comprobar cualquiera. Es decir, por ejemplo, cuando terminó este procesamiento el lunes, el lunes a las... Pero vamos a la lógica política. Pero pará, pará. Pará, pará, no, porque tú quieres decir que a un gobierno que les daba plata para hacer actividades que ellos le cortaban la 9 de julio todo el tiempo a este que no solo no le doy mangos sino que los que agaparon no le protestan. ¿Cómo no le protestamos? El 7 vamos a protestar. El 7 de agosto te invito a que vengas y vamos a estar en la calle. En San Cayetano, sí, en el miércoles. No, San Cayetano no. En la Plaza de Mayo vamos a estar. Contra mi ley. En San Cayetano estarán las personas que son religiosas y me parecen muy bien. Pero nosotros después vamos a la Plaza de Mayo. Aparte tiene todo un simbolismo eso porque es el patrono del trabajo. Me parece muy bien lo de la mañana. A tarde vamos a la Plaza de Mayo a protestar contra las políticas de mi ley. Así que no es que no estamos en la calle. Ahora, Rolando, concédeme, si hay un gobierno que reprime es muy difícil compararlo con otro que no reprime. Primera cuestión. Pero ustedes eran iguales. No, no, Rolando, mira, cuando nosotros tuvimos mucho... Esta es la crítica política siempre que se nace del peronismo izquierdo. No, no, no. Puedo preguntarle a algún peronista si nos critica a nosotros porque protestábamos durante su gobierno. No es así. Te digo por qué. Porque había muchos problemas en ese gobierno. Por ejemplo, con la comida que es un problema muy grave que ahora tenemos con este gobierno. Ahora le cortaron la comida. Bueno, pero cuando a vos tenías tres meses que no te llevaban comida ¿qué hacías? Nosotros tuvimos tres meses o cuatro meses sin comida en los comedores populares. ¿Qué hacías? ¿Te quedabas en casa esperando a ver qué pasaba? Protestábamos porque la protesta es una cuestión que tenemos que respetar y tenemos que convivir con la protesta. No decir que no haya más. Por ejemplo, pero en la práctica ustedes protestaban para el mismo Estado que les daba guita. No, no, nos daba guita no. No se utilizaban. Si vos querés, vos lo pongo al revés. El Estado nos utilizaba para ir a lugares donde el Estado no estaba. Y nosotros cumplíamos la función que tenía que cumplir el Estado. Es al revés. El Estado nos utilizaba a nosotros para eso. No nosotros utilizábamos al Estado para sacarle plata y hacer marcha. Eso no es así. Bueno, ahora ya no nos utiliza más. Pero no es así, Rolando. Sí que nosotros vamos a seguir protestando por supuesto tomando los recaudos para que no haya treinta heridos. Eduardo... Y cuarenta detenidos. Déjame decirte una cosa última que te la quiero decir a partir de lo que ustedes decían sobre lo del procesamiento. Después que terminó el procesamiento, el lunes, el lunes a la tarde salió y tiene que ver con lo que vos dijiste recién. Salió Patricia Bullrich el lunes a la tarde. El procesamiento, no sé si vos lo conoces, tiene 168 páginas. Nosotros pasamos tres días leciéndolo. Tenés que ver todas las cosas. Patricia Bullrich a la tarde ya tenía un diagnóstico del procesamiento. Dijo que nos habían procesado por chorros, es decir, por gerentes de la pobreza que nos enriquecíamos. Es mentira. Lo dice el juez. El juez no dice que nos enriquecíamos. No, no, no. Dice el juez que no es así. Que es lo contrario, claro. Dice por lavado de dinero. No. Dice Patricia Bullrich en la televisión, digamos, en un video que sacó ella. Hizo público por todos lados. Esto es una campaña política. Dejame agregarte lo último en este punto. 100 allanamientos a organizaciones sociales. No la nuestra. Dos meses y medio se llevan más de 100 allanamientos a organizaciones sociales. Hay decenas de personas que están siendo investigadas, decenas de organizaciones y dos presos políticos. Daniela Calarco y Roberto de la Cruz. Están en Esaiza desde el 12 de junio. ¿Vos me decís por qué no protestamos más? Bueno, protestamos todo lo que podemos en este marco de represión fuerte. Y cuando protestamos bajo el gobierno de Fernández protestamos porque, por ejemplo, no llegaba la comida de los comedores populares. Nosotros tuvimos una movilización en común, creo que fue la única, una de las pocas que hicimos, con la UTEP. Que la UTEP son organizaciones que apoyaban al gobierno de Fernández. Sin embargo, salieron a la calle junto con nosotros porque era un desastre la política social. ¿Hoy tienen miedo de salir a protestar? ¿La gente tiene miedo? Hay muchos compañeros que sí, pero escuchame, si vos fuiste a protestar, fuimos en la movilización contra la ley de bases o la ley primero contra la del DNU, no reprimieron. Varios internados. Fuimos a la 9 de julio para reclamar por los alimentos junto con la UTEP. Tuvimos 30 heridos y no sé cuántos detenidos. Fue una represión salvaje. Reprimieron a los periodistas la 9 de julio. La famosa 9 de julio. La última vez que fuimos ahí, que hace un mes y medio o dos fue eso, nos volaron la cabeza literalmente. Yo estaba internado en ese momento. No por esto, sino que había tenido un problema de salud. Lo veía por la televisión, no podía creerlo. O sea que Patricia Hubert tenía razón. Había que hacer mano dura para sacarlo. ¿Cómo te parece que eso va a ser así? Mirá, los gobiernos se tienen que jactar de resolver los problemas. Tío, políticamente tenían razón. No. Los gobiernos se tienen que jactar de resolver los problemas, no de limpiar la calle. Los que se jactaban de eso era la dictadura militar que tenía un cartel en el Obelijo que decía el silencio es salud. El silencio, cuando hay reclamos, cuando hay necesidades, no es salud. Es al revés. Va acrecentando la enfermedad y va a explotar por algún lado. No se jacten tanto de que no hay movilizaciones porque va a haber una el próximo siete y va a ser en la Plaza de Mayo y va a ser contra el gobierno de Milena y sus políticas. Así que va a haber una inmediatamente. No se jacten tanto de una cuestión que en algún momento va a explotar por otro lado. Porque si vos tenés una desocupación enorme, tenés salarios a la caída, despidos, crece el hambre, crece la indigencia, ¿qué va a ocurrir? Ah, no, pero no protesta nadie. Qué suerte. Perdoname una cosa, y los comedores que ustedes tenían que recibían alimento y que ya no reciben más, ¿qué cantidad quedó funcionando por las propias y qué cantidad cerraron? Funcionan varios y algunos cerraron, pero funcionan varios porque las provincias, la provincia de Buenos Aires, los municipios, aportan a los comedores populares. Contrariamente a lo que dice la señora Petovelo, inclusive incrementaron un poco, hay que reconocer las cosas tal cual son, incrementaron un poco porque lógicamente hay una demanda mayor, le dijimos... Por eso debe haber más gente pidiendo. Hay más gente, hay una demanda... Y hay menos comida. ¿Qué le dicen a sus compañeros? Y nada, no hay comida. Eduardo, las transferencias que hacía la Nación, esto que estaba cuestionado, ¿para qué estaba destinado y particularmente lo que fue a Rumbos? ¿Qué compraron ahí? Mirá, en Rumbos compramos, sobre todo fueron materiales gráficos, la gran cantidad de materiales gráficos. Nosotros, por ejemplo, hicimos, hay una, como se dice, un sistema de Estado, una de las formas del Estado de llegar con capacitaciones es a través de las organizaciones. Por ejemplo, con el problema de género, por ejemplo, con el problema del agua. Nosotros hicimos cursos de capacitación que además entregamos en el 2020, cualquiera puede buscar, busque 2020, aniversario del pueblo obrero, entregamos los diplomas de esos cursos en el Parque Les Amas, fue público, había medios que fueron a... Entregamos los diplomas de esos cursos de capacitación. ¿Qué se hacía en Rumbos? Los folletos. Yo se los mostré a Arroyo, vos lo conocés a Arroyo. Le presentamos los proyectos y le dijo él, adelante mío, a Pérsico, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no editan esto y ayudan a la gente a comprender, por ejemplo, la ESI? Vos, se votó la ESI, ¿vos creés que eso llegó a los barrios? Vos sabés que no llegó a los barrios la ESI, la educación sexual integral. Les llega a lo mejor a los chicos en los colegios, pero a los adultos no les llega, porque no hay ninguna campaña sobre la ESI, es decir, sobre la educación sexual integral, sobre un problema muy complicado en la Argentina, sobre tus derechos, los derechos de los chicos, los derechos de los padres, etcétera, etcétera. ¿Estaba incluido eso dentro del programa? Es bueno. O sea, la parte gráfica estaba incluida. Claro, porque vos tenés que hacer un curso de capacitación, ¿cómo lo hacés? Tenés que hacer con material. ¿Sabés quién hizo el material de capacitación? Profesores de la UBA, no nosotros, no un mamarracho que yo armé en mi casa, lo hicieron docentes de la UBA que los podemos presentar, además lo están ahí, están los nombres. Y el juez para hacer esto de lo que lo están acusando de que, che, acá esto, la plata fue para un lado, no se sabe bien que manejaba, porque generalmente los puede citar antes de acusarlos. ¿Los habló con ustedes? Mirá, yo tuve una indagatoria que fue la primera, convocada sin saber de qué te acusan, la primera. Cuando vi la acusación, le dije, le voy a pedir que por favor me amplíe la indagatoria para una próxima vez para que yo le pueda traer todo lo que usted dice ahí que yo no tengo y yo tengo. Nunca me volvió a convocar a la indagatoria. Yo pedí ampliación de indagatoria y lo pedí. ¿Cazanelo? Por supuesto. Pedí ampliación de indagatoria yo y la compañera María Dotti, que es la famosa piquetera millonaria a la que le sacaron la herencia de su papá, del filósofo Dotti. ¿Te acordás de esa historia que inclusive ustedes la mostraron? Tenían unos dólares, 50.000 dólares. 25.000. No tenía 50.000, tenía 25.000 que eran de una herencia. Eduardo, hay una parte del procesamiento que no te involucra, que involucra a otros acusados, que tiene que ver con el delito de extorsiones. ¿Sabe cuál de extorsión? Bueno, coacciones. Coacciones. Que es distinto. Es distinto, amenazar a alguien con hacerlo. Y ahí en la causa, en distintos asesoramientos se encontró, por ejemplo, el comedidor Marino Ferreira un cuaderno que decía bajas potenciar trabajo por no movilización. Y hay varios listados en donde están los nombres de las personas que no fueron a movilizaciones, que tenían precedentes, ausentes y demás. Primero, ¿por qué tomaban lista? Y segundo, vos no estás imputado ni procesado por ese delito, pero hay otras personas que sí. Si pudiste hablar y si te dieron alguna explicación de esto. Primero, los cuadernos que se hacen para las movilizaciones no los hace todo el mundo y tienen que ver con que vos tenés que saber quién va y quién vuelve. Por ejemplo, nosotros convocamos gente, le voy a dar un barrio a ver si nos podemos entender. El barrio La Palangana de La Matanza, ¿lo conoce alguien acá? De nombre. La gente que vive en ese barrio no viene a Buenos Aires nunca, jamás, a la capital. Cuando viene, tenemos que garantizar que vuelva. Porque no viene jamás. Primero, porque si vienen por su propia vestimenta, por su color de piel, son estigmatizados. Lo vi yo, no me lo contó nadie. Ser estigmatizado una persona por su color de piel en la Argentina. ¿Racismo? Por supuesto que hay racismo. Entonces vos tenés que tener eso. Después, si alguno puso eso, que no me consta, porque tampoco tuvimos acceso, no me consta en el siguiente sentido, está equivocado. Nosotros nunca hicimos eso. Las bajas en los programas sociales lo daba el Ministerio y tenían que ver con la asistencia a comedores populares. Pero encontró una carpeta que decía, bajas potenciar trabajo por no movilización y hay... Es una persona que dijo algo que está mal. No, no, encontraron un documento en un allanamiento, está posto en el procedimiento de la foto que dice, última marcha a la que asistieron y un agregado manuscrito según el caso, ya vino, debe, está enfermo. ¿Sabes cuántos delegados tiene el pueblo obrero? Muchos, imagino. 3.000. Más de 3.000 la última vez tuvimos más de 3.000 para elegir la mesa nacional. Tres declararon como arrepentidos. No, los arrepentidos, mira, este es un tema aparte de los arrepentidos. Si vos hacen declaraciones arrepentidos, vos deberías conocer las declaraciones que hicieron los arrepentidos a los procedimientos. Ustedes no las conocieron, yo sé. Porque no fueron subidos a la causa. Otra irregularidad más del doctor Casanel. Subieron las, porque yo tengo que saber de qué. pero a ver, hasta ahora podía haber una crítica política en la discusión, pero ahora hay un procesamiento. Lógico. Quiero decir, esto es más grave. Y si siguen así va a haber una condena. Yo no tengo ninguna duda de que podemos ser condenados en esto. Porque la justicia argentina condena a los inocentes y libera a los inocentes y no castiga a los culpables. ¿O no te consta eso en todos los años de tu vida? A mí me consta eso. Yo conozco un montón de casos impunes de gente con poder. Ustedes acaban de mencionar uno. Hace un rato con Macri y compañía. Nunca jamás pasaron por un procesamiento. Los inocentes en este país, hay dos inocentes presos hace más de 50 días. Lo vuelvo a reiterar, libertad a Daniela y a Roberto. 50 días por protestar en la Argentina. Presos políticos en otro lado debe haber y yo estoy en contra. Presos políticos en la Argentina no lo dice nadie. Vengo yo a decirlo acá. Gracias por dejármelo decir, pero no lo dice nadie. Dos presos políticos, una compañera, Daniela Cararco de un movimiento y otro de un señor que pasaba por ahí. Tuvieron 33 detenidos varios días. la señora Patricia Bullrich. ¿No hay persecución política? No me diga. Eduardo, gracias por venir. No, al contrario, gracias a usted.